Recientes investigaciones han mostrado que los cambios en la microbiota intestinal podrían afectar a las funciones psicológicas, conductuales y cognitivas del cerebro. La microbiota intestinal puede desempeñar un papel importante en el comportamiento cerebral y en el desarrollo cognitivo al producir hormonas, factores inmunes y metabolitos que al ser modificados pueden mejorar o incluso curar enfermedades mentales. Por eso atiza el dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres conocer cuál es la relación entre tu intestino y tu cerebro y cómo se comunican entre ellos mediante el microbioma. Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Dicho lo cual, deciros que ya se sabe que la microbiota intestinal y el cerebro interactúan entre sí y hoy intentaré explicaros la influencia del microbioma en el cerebro y los últimos avances en el estudio de la microbiota intestinal. Se estima que hay 100 billones de bacterias en nuestro cuerpo, el 80% de ellas se encuentran en el intestino. Hay más de 100 especies bacterianas distintas que poseen 150 veces más genes que el propio genoma humano. Las bacterias intestinales, principalmente bacterias anaerobias, son las predominantes y otros microorganismos como virus, protozoos, arqueas y hongos también participan en este ecosistema. El microbioma se define principalmente por dos tipos bacterianos principales, los bacteroidetes y los firmicutes. Los bebés al nacer reciben el microbioma inicial de sus madres en el canal del parto. El aporte de bacterias beneficiosas puede mejorar la salud de las personas, mientras que otros factores como las infecciones, los antibióticos, algunas enfermedades o la dieta pueden afectar para mal al microbioma. Además, el estrés también puede modificar el microbioma intestinal. La microbiota forma parte de la barrera intestinal. Estimula la regeneración de las células epiteliales intestinales. Favorece la producción de mucosidad intestinal y nutre la mucosa mediante la producción de ácidos grasos de cadena corta. Participa en la maduración del sistema inmunológico. Estimula la inmunidad adquirida al favorecer las respuestas inmunitarias locales y sistémicas. También se encarga de la síntesis y metabolismo de cientos nutrientes, hormonas y vitaminas y juega un papel muy importante en la eliminación de sustancias como drogas o venenos. El efecto de la microbiota intestinal sobre el cerebro rara vez era reconocido, a excepción de algunos microorganismos patógenos intestinales que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y afectar al cerebro, por ejemplo, el virus de la rabia que provoca agresividad, agitación y miedo cuando entra en el cerebro. En el año 2000 hubo inundaciones en la localidad de Walkerton, en Canadá, con lo que se contaminó el agua potable con Escherichia coli y Campylobacter jejuni. Entre las 4.561 personas afectadas, 2.451 completaron una reevaluación ocho años después y se vio que 1.166 de ellos habían sido diagnosticados con síndrome de intestino irritable. Entre ellos se verificó que aumentaban el riesgo de padecer ansiedad y depresión. Hasta ese momento los neurocientíficos no se habían tomado nunca en serio la interacción entre la microbiota intestinal y el cerebro, pero esto ha cambiado y en los últimos años el eje microbiota intestino cerebro se ha convertido en uno de los focos de atención de la neurociencia y se ha estudiado la influencia que tiene la microbiota intestinal en el cerebro a través de la red neuronal, el sistema neuroendocrino y el sistema inmunológico. Actualmente el mecanismo exacto de comunicación entre la microbiota intestinal y el cerebro aún no se ha aclarado por completo. En términos generales, la microbiota intestinal ejerce efectos sobre el cerebro no solo a través del sistema nervioso sino también a través del sistema endocrino, el sistema inmunológico y el sistema metabólico, existiendo, eso sí, una comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro. Si el vídeo te está gustando y crees que le puede interesar a alguien más, pues atiza la dedita hacia arriba, deja un comentario y compártelo en tus redes sociales. También es posible compartirlo en WhatsApp con amigos y familiares. El estrés puede afectar a la composición del microbioma intestinal. El estrés a una edad temprana, según los estudios, podría conducir a un cambio a largo plazo del eje hipotálamo pituitario adrenal y también un efecto prolongado sobre el microbioma. El desarrollo de un buen sistema inmunológico intestinal depende de la microbiota. Por ejemplo, las bacterias filamentosas segmentadas del intestino pueden restaurar las funciones completas de los linfocitos B y T del intestino. Las células epiteliales intestinales pueden transportar sustancias producidas por el microbioma al medio interno y el sistema nervioso también interactúa con estos componentes bacterianos y virales. El equilibrio de la microbiota intestinal puede influir sobre la respuesta inflamatoria y esto puede estar involucrado en la regulación de la emoción y del comportamiento. Las bacterias intestinales pueden sintetizar aminoácidos como el ácido gamma-aminobutírico, el 5-Hidroxitriptófano, dopamina y ácidos grasos de cadena corta. En definitiva, muchos de los neurotransmisores necesarios en nuestro cuerpo son producidos por la microbiota intestinal que ejerce así una gran influencia sobre nuestro cuerpo incluyendo el cerebro. Diversos estudios en animales de laboratorio mostraron que el estrés cambia la función de la barrera de la mucosa intestinal y hace que las citocinas ingresen en el torrente sanguíneo estimulando la producción de más citocinas inflamatorias. Los factores inflamatorios producidos de esta forma podrían aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Además, existen evidencias, tanto en estudios en animales como en humanos, de que la microbiota intestinal juega un papel crítico en el desarrollo y la función del cerebro. El microbioma es algo dinámico, influenciado por factores como los genes, la dieta, los productos del metabolismo, la edad, la geografía, el uso de antibióticos o el estrés. Por eso podemos afirmar que la composición del microbioma intestinal es un buen indicativo del estilo de vida y el entorno del individuo, lo que es muy útil para comprender el riesgo de enfermedad, la progresión de la misma y el efecto del tratamiento. La composición y la diversidad del microbioma intestinal tiene una correlación obvia con la aparición de enfermedades como la obesidad, enfermedades cardiovasculares y tumores, pero el estudio sobre el impacto en la salud y las enfermedades del cerebro humano todavía está en marcha actualmente. En resumen, el eje microbiota intestino-cerebro se refiere a una red de comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro. En esta red de comunicación el cerebro afecta al movimiento intestinal, la función sensorial y la secreción del intestino, y el intestino envía señales que también afectan a la función cerebral. Los efectos positivos de muchos probióticos sobre la función cerebral dependerán de la actividad del nervio vago. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Sabías de la relación entre el intestino y el cerebro? ¿Te preocupa cuidar tu microbioma para mantener una buena salud mental? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con un emoticono de un cerebro como este, eso lo hará muy especial para mí pues sabré que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la necesidad de tomar boro para los huesos. Te puedes verlo ahora haciendo clic aquí con el botón derecho del ratón y abriendo una pestaña nueva. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron Enrique Valarezzo que se lamenta de que los médicos nunca recomienden este tipo de suplementos, tiene 40 likes, un fuerte abrazo. Y Kimberly Hernández que pregunta ¿Qué es el boro? Lo que es el boro lo conté a lo largo del vídeo. Y también pregunta ¿Dónde lo puedes comprar? Pues lo puedes comprar en cualquier farmacia o tienda de suplementos. Un saludo. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos, gracias por colaborar en la comunidad, sois un gran apoyo. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Por último me hacéis un gran favor si le atizáis al dedito hacia arriba y comentáis pues realmente ayuda a que más gente vea el vídeo. Además aquí puedes suscribirte al canal y si le das a la campanita no te perderás ninguno de mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la vitamina B12 y sus signos de deficiencia.